Damas y caballeros sean bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Sufak Y antes de empezar agradecerles, tengo que ir muy de prisa porque tenemos mogollón de cosas que contar Ya ven el título del vídeo, ven la relevancia, viene el choque, así que al turrón Para empezar agradecerles ya que ya volvemos a ser 90 suscriptores otra vez Agradecerles también todo el cariño que estoy recibiendo por Youtube Y ahora en serio, muchas muchas gracias también a la gente que se pasa por Twitch De 12 aproximadamente del mediodía hasta, bueno, le echamos 6-7 horas Así que muy amables porque me siento muy acogido después de pasar 2-3 años fuera del mercado Recordarles que si utilizan el código QR que les voy a poner ahora mismo aquí, ¿vale? Me hacen un favor que flipas, con este código QR se descargarán un juego O si no quieren descargarse nada, aquí abajo tienen un link para acceder a dicho juego Si se registran, sobre todo registrarse en el juego y llegan al nivel 10 10 me harán un favor enorme, así que tienen la oportunidad de que si nunca se pueden suscribir de pago Porque no quieren o no pueden económicamente, pues de ayudarme hoy en esta promoción de aquí ¿Vale? Así que de verdad les estaría muy muy agradecido si se descargan el juego O si utilizan el link de aquí abajo, sobre todo utilizando el QR o utilizando el link Si no, nada Se registran y llegan al nivel 10 Si alguna vez no han hecho nada de todo esto y quieren ayudar más que con un me gusta Haciendo esto me ayudan muchísimo Dicho todo esto y mostrando mi sinceridad por el apoyo recibido Evidentemente siempre hay algún que otro que pues no está desconforme conmigo y me trata con malas formas No hay ningún problema Por otro lado, muchísimas gracias Vamos al turrón Bien, ¿Qué me gustaría? ¿Qué me gustaría ver en esta BlizzCon? ¿Qué viene? A entender Una cosa es qué me gustaría y la otra es qué creo que va a salir No es compatible Ahora voy a hablar de fantasía Y en otro vídeo si quieren les digo exactamente qué creo que va a salir en esta BlizzCon En este caso, en este vídeo las vamos a mixionar un poco las dos Vamos a hacer un poquito, una sopita de todo ello Y con ese caldito que nos quede pues vamos a ir Y espero que estén de acuerdo conmigo O les venda una BlizzCon que a ustedes les agradaría Dicho con lo cual tenemos que ponernos en situación Blizzard hace muchos años, literalmente muchos años que no hace una BlizzCon Y me dirá, sí, hicieron una BlizzCon online Una BlizzCon online no es una BlizzCon Una BlizzCon donde tenga que pagar yo por ver cuatro cinemáticas de mierda No es un evento físico El cual hay personas físicas que interactúan no solo entre ellas Sino con los productos y con los escenarios, diferentes stands que hay en la BlizzCon Así que sí, la BlizzCon está de vuelta damas y caballeros Y en su formato físico y lo podremos seguir tanto en directo como en cualquier otra plataforma digital Así que tendremos una BlizzCon, un evento oficial y de forma paralela lo podremos seguir de forma digital Ya hay un flyer al respecto que les pondré por aquí por pantalla si lo encuentro Si no lo encuentro pues no estarán viendo nada Y que sepan que es la primera BlizzCon desde hace bastantes, bastantes años Creo que 2019, 2018, 2019 fue la última BlizzCon presencial No me quiero equivocar, 2020, no lo sé Bastantes años que no hay BlizzCon presencial Han pasado muchas cosas y por eso han estado de abstinencia No solo el COVID, han tenido problemas mayores como las denuncias y demás Alturrón ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué es tan importante que sea la BlizzCon física? Porque cuando las cosas empiezan a volver a tomar el rumbo de cuando la compañía iba más o menos bien Significa que puede ser que la compañía empiece a ir más o menos bien de nuevo Así que es buena noticia que la BlizzCon sea presencial, sea física Dicho todo esto, vamos a introducir un poquito lo que a mí me agradaría que pasara en esta BlizzCon presencial Lo primero, en la exposición de las novedades, sería que nos sacaron un poco el polvo de encima Sobre lo que es la fusión de Microsoft y Blizzard La verdad es que llevamos ya bastantes años esperando que la transacción y la conexión se haga con éxito Y de momento solo sabemos varios atisbos sobre los artículos que han ido rascando entrevistas a diferentes empleados de ambas compañías Entonces no podemos aún y no podemos acreditar absolutamente nada Verse a qué planea Microsoft hacer con Blizzard Entertainment Y si nos pueden especificar muchísimo mejor qué planean hacer en cada uno de sus títulos ¿Qué planean hacer no significa qué planean ponerlo en el Game Pass, los títulos de Blizzard? No, 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 no Queremos, a mí me encantaría que me dejaran bien claro Qué papel tomará Microsoft alrededor de la marca de Blizzard Entertainment y cómo la va a menear Por ejemplo, cuando Disney adquirió Star Wars, me gustó mucho y me está gustando mucho Como Disney está meneando la marca de Star Wars Creo que es un buen camino a excepción de tres o cuatro películas que son una auténtica fumada Pero lo compensó haciendo unos productos muy buenos y sí que nos dieron un plan de ruta Nos pusieron literalmente un plan de ruta a seguir de lo que iban a ir haciendo Y eso me gustaría que Microsoft nos presentara una hoja de presentación Válgame la redundancia Verse a las fechas y qué podemos encontrar en sus dichas fechas aproximadamente Tanto de nuevas IPs como de renovación de nuevas IPs Es decir, como títulos nuevos que nos pueden ofrecer para nuestros juegos favoritos de Blizzard Entertainment Como, por ejemplo, Diablo 5 ¿Vale? A qué años aproximados los podríamos encontrar Que es precisamente lo que están haciendo con los parches del WoW Que, bueno, no deja de ser pues tirar un flyer, ¿no? Pues un flyer de dónde va a ir orientado Microsoft en Blizzard Entertainment Y cómo, para que nosotros también podamos ver cómo quieren tratar la compañía O hacia dónde, a qué dirección van a tomar Porque es importante, sobre todo por el hecho de nosotros hacernos una idea De si vamos a querer comprar los próximos títulos O vamos a estar un poquito más reacios O si se nota que ellos lo que quieren es la Blizzard antigua De consumo exhaustivo, etcétera, etcétera O quieren una Blizzard más conservadora O quieren una Blizzard muchísimo más de consumo rápido Todo eso nos quedaría muy bien desglosado Insisto, si abren la presentación con... O no hace falta abrirlas Si no, ya me entendéis, ¿no? Que en algún momento de la BlizzCon Microsoft diga algo al respecto Se presenten y enseñen el plan de ruta que quieren seguir Yo he hecho todo esto Una de las cosas que más me encantaría Serían novedades para StarCraft Ya empezamos a hablar de cosas específicas Empezaremos a hablar de los títulos Que evidentemente menos habla la gente por aquí por YouTube Y acabaremos por Wow Y otras cosas que a ustedes quizás se las han olvidado Pero a mí no A mí no, amigos Entonces, StarCraft StarCraft considero... StarCraft 2 StarCraft... La franquicia de StarCraft considero que Blizzard La tiene completamente olvidada Y que tiene un potencial de la hostia Tanto para hacer series de televisión Ya sean de animación o de live action Tanto como para sacarte un StarCraft 3 Tanto como para sacarte... Yo que sé... Un... Otro juego de móviles pero de StarCraft Como para sacarte nuevas novelas Como para sacarte nuevo contenido De algún tipo, aunque sea literario, insisto Algún tipo de incentivo para toda aquella gente Todo aquel público Que disfrutó y disfruta aún a día de hoy De forma limitada De la franquicia y de la saga de StarCraft Me encantaría de corazón Que nos volvieran a... Reenganchar de alguna forma Y sobre todo Captar mogollón de público nuevo Alrededor de IPs Tan famosas Y que han sido tan pioneras Porque StarCraft es literalmente pionera Y se puede considerar como obra maestra Dentro de toda la industria de los videojuegos Pues que se compartiera con el resto de la humanidad Que hay muchos chiquitos hoy en día Que no saben ni que cojones es StarCraft Así que me encantaría Que hicieran... Algo al respecto Que mencionaran StarCraft Porque en las últimas Blitzcons Ya digitales o no digitales Prácticamente no hablaban nada Y si hablaban algo Era algún tipo de referencia O para enseñar Mira que figurita más guay Tengo de StarCraft aquí De Atrezzo ¿Me explico? Así que StarCraft por favor Que vuelvan El siguiente punto Que me encantaría Que tocaran Es que resolvieron Resolvieron Disculpen De una puta vez Insisto De una puta vez Lo de Warcraft 3 Reforged Warcraft 3 Reforged Ha sido Una... No sé si llamarlo estafa No sé si llamarlo engaño No sé si llamarlo desfachatez Pero ha sido un auténtico desastre Como han tratado este título Que proviene de su título Más exitoso Warcraft 3 Más O uno de los más exitosos Y que evidentemente Warcraft 3 Es una obra maestra De calle Al igual que StarCraft Es decir Dense cuenta Que las dos primeras Peticiones Que yo tengo al respecto Peticiones más que peticiones Deseos Es que Vuelvan a fomentar O vuelvan a tratar bien Sus productos insignia Que son StarCraft y Warcraft Evidentemente Gracias a Warcraft 3 Tenemos el lore actualmente De World of Warcraft Así que me encantaría Que empezaran a tratar Warcraft 3 Reforged Ya que tuvieron la desfachatez De cobrarnoslo Ya que tuvieron la desfachatez De quitarle privilegios A la comunidad Ya que tuvieron la desfachatez De engañarnos Con la de las cinemáticas De que Dijeran Mirad Warcraft 3 Reforged Ya tenemos cumplidas Todas las cinemáticas Además Le vamos a añadir Un sistema competitivo Que va a valer de algo Además Warcraft 3 Reforged Va a tener contenido Que se va a ir Upgradeando Como un Warcraft 3 Reforged Plus Es decir Como una extensión De mecánicas que nunca habían salido En el Warcraft 3 original Y que ahora las vamos a meter En el Warcraft 3 Reforged Es decir En otras palabras Que Warcraft 3 esté vivo Joder Warcraft 3 Reforged Sobre todo Y Que enfaticen La parte de la campaña La parte del lore Porque a mucha gente le importa Y evidentemente Que no dejen de lado Su apartado comunitario Y retiren Lo que dijeron De que Todos los mapas comunitarios Que se hacían Formaban parte de Blizzard Entertainment Y ahora Microsoft afirme Que en Warcraft 3 Reforged Podrán hacer los mapas que quieras Tendrás más herramientas Incluso para Todo el apartado De modelaje de mapas Y que Estos mapas Podrán ser A beneficio tuyo Por así decirlo Que no entrarán Dentro de las leyes De propiedad intelectual De Microsoft Blizzard O de Blizzard Entertainment Me da igual Me encantaría que Hicieran algo al respecto Y ver de una puta vez Las cinemáticas bien hechas Y todo bien estructurado Como nos hubiera gustado Todos Como teníamos en mente Todos que iba a ser Warcraft 3 Reforged Y las posibles Potencias Que puede sacar A futuro Esta IP Que es repescada Además ¿Vale? Muy bien Dicho todo esto Nos vamos al siguiente apartado Y es que Me gustaría que Ya Que probablemente Se estén acercando A fechas De que el contrato Con Diablo Immortal Con la empresa china Que lo Que lo Que lo diseñó Puede que se esté Terminando Me encantaría Que Diablo Immortal Siguiera sacando Contenido Y que Tuvieran la humildad Cosa que nunca jamás Va a pasar Tuvieran la humildad Y fueron una de las primeras Empresas Que no solo te relanzaran O sea Que no solo lanzaran Nuevo contenido Para Diablo Immortal Sino que Empezaran a quitar De forma Repentina Todos los micropagos Que requerías Para jugar Diablo Immortal Porque considero Que Diablo Immortal Y perdonen Que les diga Tiene Muchísimo Más potencial Siendo Diablo Immortal Un MMORPG Que el puto Diablo 4 Entonces Me encantaría Que uno Levantaran todas Las microtransacciones De Diablo De Diablo Immortal Disculpen Y Disculparse con la gente Que ha pagado Sin más No la sacaran de golpe Sacar las importantes Las relevantes Y dos Que sacaran Verdadero contenido Para Diablo Immortal Por toda aquella gente Porque a ustedes Igual eso no les importa Pero hay muchísima gente Insisto Que están en sus trabajos Y les gusta jugar A videojuegos Mientras están en sus trabajos Porque tienen trabajos De vigilantes de seguridad Porque tienen trabajos De estar parados Durante un periodo de tiempo Porque tienen jornada A partir de Tienen dos horas Durante la tarde Que no pueden aprovechar O durante la noche Y les gusta jugar A su móvil Y entonces No considero que Diablo Immortal Sea tan mala IP Como para Boostearla Ahora de repente Con un contenido Muchísimo más sereno Muchísimo más Retro En cuanto a Ser más conservador En los putos micropagos Y en estropear Experiencias de juego Y darse un poquito más De cuenta del detalle Y dejarse de Intentar buscar tanto El dinerito Donde no lo hay Si al final el dinero Llega solo Tú haz una puta obra maestra Y el dinero te llegará solo En el momento en el que Haces algo Que tiene potencial Pero lo llenas de barro Hasta luego Nadie se acuerda Tú te acordabas De Diablo Immortal Querías que la Blizzcon Se escuchara algo De Diablo Immortal Yo sí Pero todo lo que no sea De lo que he dicho O parecido No me va a importar Una mierda Así que Seguramente lo que va a pasar Es precisamente Todo lo contrario De lo que estoy diciendo yo Dicho todo esto Nos vamos a Diablo 4 ¿Qué me gustaría Escuchar de Diablo 4? Me gustaría escuchar de Diablo 4 Que lo van a reformar Por completo Sí Me han oído bien Diablo 4 para mí Es un error Que sea un fake MMORPG Insisto Diablo 4 para mí Es un error Que sea un fake MMORPG Me gustaría Que si lo canalizan De algún lado Empezaran a canalizarlo Como Lost Ark O como Diablo Immortal Es decir Con posibilidad de arenas No un PvP tan superfluo Con un PvE Mucho más explosivo Con un in-game Mucho más amplio Y con algo de riesgo Y esta palabra La vamos a utilizar más adelante Algo de riesgo ¿Qué significa? Pues mojarme un poco Con los pantalones Verse a mi franquicia No jugar tanto A lo conservador E intentar innovar Por algunos flancos No flancos Los cuales Disgusten a la audiencia Sino flancos Que la audiencia Muchas veces te ha pedido Y no has tenido Los huevos De hacer ¿Vale? Así que me encantaría Que quitaran Sobre todo La cortina Y para ello Necesitarían Muchísimo trabajo Pero que quitaran La cortina De que no es un MMORPG Y lo transformaran Directamente En un MMORPG Como lo ha sido Lost Ark Pero es que diablo No tiene nada de ver Con Lost Ark Cállate la boca No estamos en 1990 y algo Cuando salió El puto diablo Estamos en 2023 Y las compañías Deben adaptarse A 2023 Te guste más a ti Fenómeno O te guste menos Porque el puto Final Fantasy Iba por combate Por turnos Y ahora Final Fantasy Es un tremendo juegardo Que de vez en cuando Sacan algo Bueno Va por turnos Ni de coña ¿Guarda la esencia Del Final Fantasy original? Sí Muchísimas cosas Pues a eso me refiero Con diablo Al menos Ya que lo han hecho ARPG Porque son unos putos vagos Y no lo han querido hacer Un live action Como Dios manda Pues que le quiten Cortina y le quiten humo Y empiecen a arriesgar Con un contenido nuevo Que valga la pena Y no el puto sistema De temporadas Que parece de retrasados ¿Vale? Dicho todo esto Porque además Las temporadas son horrendas Pero bueno Seguramente lo que van a anunciar Es una nueva temporada Y te calles la puta boca Eso es lo que van a hacer Con Diablo 4 Porque se está yendo Completamente al garete Como ya dijimos En este canal En numerosas ocasiones Y ustedes me trataban de loco Pero bueno Ese es mi sueño Que digan de Diablo 4 Que eso lo han pensado mejor Que lo van a hacer Rollo reestructuración Que las guilds van a tener sentido Que va a haber Pues ya saben El típico sistema Que dices Joder Yo quiero jugar a este puto MMOARPG No Yo quiero jugar a este RPG camuflado De MMOARPG Pero que al final No es una cosa ni la otra Y es un puto single player Que me tengo que pasar En una campaña Y un simulador de niveles Y de hacer builds Eso no lo quiero No lo quiero No lo queremos Ninguno de nosotros lo queremos Eso funcionaba En 1990 y algo Ahora o en los 2000 Ahora no funciona amigo Si quieres que Diablo 4 Siga siendo jugado Streameado Y que a alguien De puto youtube Le interese un mínimo Acaso No a mi A la comunidad Acaso Yo aportare unas ideas Ustedes aportaran otras Que seguro que le haran Muy bien En cuanto a Overwatch 2 Que me gustaría de Overwatch 2 Bien Ahora mismo Overwatch 2 Esta jodido Por todos los lados Porque le acaban de sacar El Counter Strike 2 Y evidentemente No ha podido Con el arrollador Valorant Dicho con lo cual Es un first person shooter Táctico Que está jodido Está jodido Porque la compañía No ha sabido tampoco Ensamblarlo bien Con el jugador Contra el entorno Que prometían Ni tampoco Han sabido Ensamblarlo bien Con Su propio género Ni tampoco Lo han sabido Ensamblar bien Con el competitivo Que él se refiere Pero el ensamblaje Más problemático Que tiene Overwatch 2 Es que no se supo Ensamblar bien Con Overwatch 1 Haciendo mogollón De cosas mal Como el sistema de elo Las búsquedas de partidas Los emparejamientos Todo iba bastante rana Para un jugador Ordinario Es decir Si usted se dedica A jugar 3 horas Al día Overwatch O yo que sé 2 horas a la semana No se habrá dado cuenta De esos detalles Pero quien siga Canales de Overwatch Específicos Aquí en Youtube Y siga las noticias De Overwatch De cerca Como un servidor Se darán cuenta Que Overwatch 2 Lleva mal Mucho, mucho tiempo Y es un juego Con un potencial enorme Pero a diferencia De Diablo 4 O a diferencia De Warcraft de Reforged Que hay que hacerle Mogollón de historias A Overwatch 2 Con un poquito De mimo Un poquito De mimo Dedicarle Unos cuantos recursos A Overwatch 2 Satisfechos Todos Todos satisfechos Incluso Incluso Si me sacrificas El PVE El PVE Si que necesitaría Muchos recursos Pero de momento Acaba de que No intentes Hacer cruzants Cuando aún no sabes Hacer donuts Primero Aprende a hacer Un puto shooter Táctico Como Dios manda Y luego Ya te vas a hacer El PVE Del puto shooter Táctico Problema Vendiste Los cruzants Antes de aprender A hacer donuts Así que me gustaría Que Overwatch 2 No anunciara Un nuevo héroe Que es lo que suelen hacer Anunciarte uno o dos héroes Y a tomar por culo Sino que me anunciaran Algo verdaderamente relevante Ya ha dicho Blizzard Entertainment Que va a anunciar No solo para Overwatch 2 Sino para Algunos de sus títulos Una reestructuración En cuanto a deportes Electrónicos Dentro de los videojuegos De Blizzard Cosa que la verdad Es que anima muchísimo A mi corazón Porque ya saben Que soy un fan Aférrimo De los deportes Electrónicos Y soy una persona Que me dedicaba Profesionalmente A los deportes Electrónicos Siendo Una de las 200 Personas únicas En España Que podíamos decir Que teníamos un Sueldo a jornada Completa Gracias a los deportes Electrónicos Así que Espero que la reestructuración De los deportes Electrónicos En cuanto a Blizzard Entertainment Se refiere Sea expresada En la BlizzCon Y además Que las noticias Que nos traigan No sean puro humo Que sean noticias Que se vean Con compatibilidades Veraces Dicho todo esto Pasemos al siguiente título Y evidentemente Me gustaría que hablaran De Heroes of the Storm ¿Por qué no? Me gustaría que hablaran De Heroes of the Storm Y me gustaría que recapacitaran De su videojuego Evidentemente su videojuego Tiene una identidad propia Y Heroes of the Storm Gira alrededor De ser un MOBA Más enfocado A las teamfights Y al trabajo en equipo Que no al típico Formato MOBA Que tenemos en Dota O que tenemos en League of Legends ¿Cuál es el formato MOBA Que tenemos en Dota O que tenemos en League of Legends? El formato MOBA Raso Te lo tiro a la cara Y se acabó El formato Smite Inclusive ¿Vale? Heroes of the Storm Quiso tener un sello de identidad Que evidentemente le queda Un poco grande Y que a la gente No le resulta tan atractivo A medio o a largo plazo Siendo el juego Extremadamente atractivo A corto plazo Pero Con muchísimas erratas Me gustaría De verdad me gustaría Que Heroes of the Storm Sea y vuelva a ser Un MOBA Jodidamente exitoso Y para ello Deberán quitar Algunas cosas E introducir Algunas de nuevas Incluso las nuevas cosas Que introduzcan Son cosas más Pertenecientes A los MOBA Del pasado Nada y nada O sea es decir Nada maría más feliz Y les digo de verdad Que si me sacan El puto Heroes of the Storm Y me dirán Ala sufa Que locura Me sacas el Heroes of the Storm Con tres calles Una jungla Como un League of Legends Tres carriles Top Mid y Bot Una jungla Unos roles predefinidos Y a tomar por culo Como si tienes que Reworkear todos los personajes Para que haya ADC Soporte Medio Y top laner Y junglas Me da igual Como si lo tienes que volver Me chupa la polla Y yo estoy pidiendo Lo que a mi me gustaría Me encantaría Llámalo reskin Un reskin de Dota O un reskin De League of Legends Pero en Heroes of the Storm Es decir Jugar al LOL O jugar al Dota Pero con gráficos Y con sensaciones Del Heroes of the Storm No hace falta Que me pongas objetos En la tienda Aunque tienes objetos Para aburrir Dentro de tus franquicias No sé por qué tiraste Por lo de los talentos Pero bueno Sigue con los talentos Pero el potencial También que tiene Heroes of the Storm Sin complicarse Demasiado Es que lo de Blizzard Es que hicieron Como Cogieron la guillita Del invocador De League of Legends Agarraron El Aram De League of Legends Y lo fusionaron En uno Y por si fuera poco También le metieron Temáticas de mapeado Siendo el juego Extremadamente atractivo Y con un potencial Estupendo Pero a la gente Le aburre Es lo que hay Lo siento mucho Si no lo digo yo No lo dice nadie Tiene pues un nicho Muy pequeñito El cual sigue vivo Y ya dijeron Que no iban a trabajar Más en este juego Cosa que me parece Pues ridículo Porque la verdad Es que es un IP Con un potencial Extraordinario Que si le invirtieras Unos cuantos millones De dólares En vez de tirar El puto dinero En otras IPs Que no les importan Una mierda O para Generar Micropagos estúpidos Pues te funcionaría Mucho mejor Y lo meterías En vanguardia Dentro de esta Reestructuración De Esports Que quieres hacer Dentro de tu compañía Junto con Overwatch 2 Y junto con Inclusive Warcraft 3 Reforged Y junto con Starcraft Podrías hacer Una reinvención De esports De puta madre Si realmente Quisieras rectificar Y aunque Cambiaras la personalidad De algunos juegos Y la enfocaras Para otros senderos Serían noticias Extremadamente positivos Por parte de tu comunidad Y tu comunidad Te lo agradecería Porque al final Los jugadores Queremos jugar A cosas que funcionen Evidentemente Si son innovadoras Y funcionan Es el pack perfecto Pero si no Preferimos jugar A cosas que funcionen Y ya no es por preferencia Es porque Muchas veces Las cosas que funcionan Son a su vez Las cosas más divertidas Válgame la redundancia Dicho esto Nos vamos con Warcraft Rumble ¿Qué me gustaría Escuchar de Warcraft Rumble? La verdad es que No me gustaría Escuchar demasiado Sobre Warcraft Rumble Tienen vídeos Hablando de Warcraft Rumble Aquí en este canal Tutoriales De que va a vivir El videojuego Bli bli bla bla De Warcraft Rumble Lo único que me gustaría Saber Es si realmente Es un juegardo Porque a mi me encantaría Que Warcraft Rumble Fuera un juegardo Y que no solo Tuviera conexiones Con World of Warcraft Retail Como se ha dicho Que han anunciado Hace poco Que Warcraft Rumble Aparte de estrenarse El 3 de noviembre Oficialmente Va a tener Pues una conexión Con World of Warcraft Dragonflight Me gustaría Me gustaría Me gustaría que las conexiones De Warcraft Rumble También fueran unidas A todo el contenido Clásico De Warcraft Inclusive Me gustaría que las conexiones De Warcraft Rumble Fueran incluidas A las conexiones De Warcraft 3 Reforged Es decir Hacer de Warcraft Rumble Ya que es un puto juego De móviles De Tower Defense Pues un nexo También Para poder repartir Merchandising Y cosméticos En los otros títulos Que comparten El nombre De Warcraft Y así Tener un universo Muchísimo más unificado Siendo Warcraft 3 Reforged Siendo Warcraft Rumble Siendo todo el contenido Clásico Siendo todo el contenido De Warcraft Retail Me parecería bien Que anunciaran Como una especie De sinergia Pero no solo Con Retail Como han hecho hasta ahora Sino con todos Los contenidos Que tienen el nombre De Warcraft Vale Me encantaría Dicho todo esto Pasemos a World of Warcraft Classic Pienso que World of Warcraft Classic ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!